Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esta es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a empezar con los videos de ex pareja, segunda quincena de septiembre. Te tocó a vos Tauro, le vamos a preguntar al Tarot qué siente, qué piensa y qué era al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, ¿sí? Para eso, esta quincena voy a utilizar la baraja egipcia, vuelve la baraja egipcia, vamos a empezar a mezclarla para preguntar qué siente, qué piensa y qué era al respecto. Desplegamos con baraja Raider White Rosa Cruz, sacamos consejo del Tarot Ojosén, vamos a sacar una carta de Lenormann y vas a tener tu arcángel, ¿sí? Te recomiendo que veas el video de la quincena anterior, si no lo hiciste, te lo pincho acá arriba donde van todas las recomendaciones del canal. Si tú sos Luna, Ascendente, Venus, Son, Tauro, este video es para vos. Como siempre digo, conectá con el mensaje del Tarot que se adecua a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otro taurino o taurina, ¿ok? Qué siente la carta del regreso, qué piensa y qué hará al respecto. Muy bien. Me encantan las egipcias, contentas, fueron a descansar un tiempo, ahora están súper, ¿eh? Vamos a desplegar con Raider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. Cuando hago los streaming, Tarot en vivo, hoy 22 horas, Tauro, hago un streaming, así que activa esa campanita para que YouTube te avise cuando estoy online. Si sos de Facebook u otra red social como Instagram, Supernova y un Bajo Tarot, búscame, si sos de esas redes, bueno, metete a YouTube a esa hora que voy a estar en vivo, 22 horas, Buenos Aires, PM. Sacamos primero una Lenorma, vamos a sacar tres. Esta quincena quiero tener mucha data Lenorma, tres cartas Lenorma. Vamos a desplegar, ¿qué siente? Como os estaba diciendo, sí, te espero en el vivo, 22 horas. ¿Qué piensas? ¿Qué haré al respecto? Te invito a que compartas este video a un amigo o amiga para que también tengan su lectura y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, ¿ok? Bien. Vamos a sacar una Lenorma también. Escobe látigo. Ajá. Ok. Y el arcángel para esta quincena, Tauro. Otro arcángel, ¿cuál es? Arcángel Raciel. No sé si lo conoces. Guggalo, googlealo. Ese mensaje directo para vos, Raciel. Acá tenés tu mensaje divinamente guiado. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Perfecto. Bien. ¿Qué siente? Primero y principal voy a decir, Tauro, los signos fuertemente involucrados en esta lectura. ¿Sí? Estamos viendo el signo de Acuario, Leo, Aries, Pisces, Scorpio, Sagitario. Virgo. Bueno, esos serían los signos. Igualmente, si tu ex no es de esos signos, seguro que tiene como Ascendente, Venus o bueno, cualquier otro planeta está fuertemente influenciado. Y, aunque sea Tauro, ya esta lectura es para vos. También déjame decirte que si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web, que es www.supernova-delmediotaret.com. Bien. Bueno, ¿qué siente? ¿Me sabe la carta de los sentimientos, la de regreso? Que es un arcana mayor que habla mucho sobre las ganas y la fe que hay puesto en esto. A esta persona realmente le gustaría un intento, ¿sí? Una conexión. Que vuelvan a estar en la misma sintonía, en la misma vibración. Creo que acá más que nada habla mucho de no animarse. De no tener la suficiente valentía como para ir adelante. Me sale en la carta de la justicia, la sacerdotisa. El seis de copas en los sentimientos. Habla mucho sobre las emociones que le genera acordarse de vos, ¿sí? La justicia habla de algo divinamente guiado, lo que es dar por justa razón. La sacerdotisa habla sobre el tiempo que pasó y la sabiduría que tienen ustedes ahora. Y el corazón, que ya está sano. Y si el corazón está sano, ¿se puede volver a proyectar una pareja? Una relación. La persona no dejó de sentir. No, no lo hizo. Y bueno, le regreso a hablar mucho sobre un corazón que tiene el anhelo de una conexión. El anhelo de empezar algo nuevo. Y tener la oportunidad. Acá me habla mucho sobre una persona que aprendió muchísimo con la relación que tuvo con vos. Que sintió que sos su yin-yan, su alma gemela, su alma gemela. Tuvo una conexión súper profunda. Entonces, bueno, claramente quedó eso. Eso no se fue. Porque quizás ahora, al haber sanado los pensamientos o las cosas que traían tristeza, ya no está más. Entonces, ahora sí los sentimientos salen a flote. Realmente esta persona se fue de tu lado porque tuvo una decisión súper mental. Se fue teniendo el corazón involucrado, ¿sí? Pero no daba más. No podía más. Esa sería la frase. No daba gasto. Más allá de... Le dio la espalda a los sentimientos. Déjame decirte que el área de la mente te sigue pensando, te sigue extrañando. Te relaciona todo con vos. El apostolado, el colgado, habla mucho sobre una persona que tuvo que ver las cosas de manera diferente. Y decir, bueno, las cosas se dan de otra manera. Ver de otra perspectiva. Ponerse en otro ángulo. Creo que de esa manera esta persona pudo, digamos, liberar la tensión, el dolor, el estrés. Entonces, me habla mucho de una persona que está pensando mucho en ella misma o en el mismo. Donde dijo, bueno, dejo a un costado que todo esté relacionado quizás con vos. Y está empezando a ir en su propio camino. Eso no quita que igual te siga queriendo. Eso está claro. Porque me salen copas. Cuando se le decís de copas, es un mensaje re lindo que da el tarot. Hablo sobre una persona que expresa sus sentimientos. Que tiene la copa llena de vida, de amor para vos que quiere dártela. Son copas que no tienen solamente agua. También tienen flores. Así de linda es la carta. Entonces, sentimentalmente súper conectado. Mentalmente también siendo consciente de que, bueno, claramente esta persona entendió cuál es el camino que es el amor propio. El autoconocimiento. El autoconocimiento. Y esto está por primer lugar para esta persona. Va a haber acá un regreso, va a haber una unión, va a haber hasta reconciliación. Para el personaje restante es muy probable que esta persona aún tenga orgullo y no pueda demostrar con su orgullo lo que siente. Pero acá estamos viendo cartas donde el 6, mucho 6, el 6 de bastos habla sobre ir adelante, a la lucha. Vamos a por eso. Y esta persona realmente tiene ese espíritu, se ve, en esta quincena. Así que, Tauro, acá vemos a un ex que regresa renovado, renovada. Que tiene ganas de una comunicación, que tiene ganas de expresar lo que siente, que tiene ganas de vivir un buen momento. El solo habla de dos personas que realmente viven un momento cálido, un momento donde van a pasarla súper genial. Va a haber mucha acción. Si hace poco que te separaste, bueno, una reconciliación en puerta esa lectura. Y si hace mucho que no sabes de tu ex, quizás hasta años, que me escriben muchos contándome el tema de que hace muchos años, esta persona te recuerda con mucha calidez. Fuiste muy importante para su vida, está súper claro, ¿sí? Y, bueno, veo acción. Acá hay cartas de acción, de ir adelante, de llamada, de mensaje, de me gusta y de acción de tu ex hacia vos. En las cartas oye ser, a ver, el extraño, el maestro y hacia adentro. Bueno, claramente estas cartas me dicen que esta persona está pispiando cómo mover la ficha. Está viendo, te está viendo por las redes sociales. No sé si te tiene de manera legal o de manera ilegal en el sentido de que quizás se crió puertas falsas. Bueno, no sé, pero sabe todo de vos, te espía. Está viendo cuándo aparecer, cuándo va a ser el mejor momento. Es una persona que, uf, ha tenido una introspección súper, súper profunda. Y ya tiene las cosas y las ideas súper, súper claras, Tauro, ¿sí? Es como el átigo de, bueno, hacer limpieza mental. Hacer renovación de mente, a sacar lo malo, a incorporar ideas nuevas. Proyectos nuevos, pensamientos nuevos, los proyectos del pasado ya quedaron ahí. Así que, a renovar la mente. Te vuelvo a repetir, tu arcángel Tauro es Raciel. Busca data en Google. Vamos, que seguro hay un mensaje súper, súper oportuno para vos. Si todavía no te suscribiste, Tauro es Raciel o ahora activa la campanita, dame tu apoyo con tu like. Me encantó tu lectura, dejame comentarios, me encanta leer qué opinan. Está súper positiva la lectura, re linda, llena de amor. Con esta carta, la verdad que yo acá veo acá dos personas que se quieren muchísimo, así que vayan para adelante. Les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video de expareja. Esta semana voy a tratar de subir los máximos videos posibles, así que, bueno, ténganme paciencia. Beso grande, Tauro. Hasta el próximo video de expareja, segunda quincena de septiembre. Hasta luego.